Fue crucificado en un circo de Roma. El santo de hoy, 29 de junio, es San Pedro Apóstol. Era originario de Betsaida, junto al lago de Galilea. Su padre se llamaba Juan, y su hermano menor Andrés, quien era seguidor, discípulo de Juan el Bautista, y cuando Juan bautizó a Cristo, Andrés comenzó a seguirlo, y posteriormente fue Andrés quien llegó a Pedro ante el Mesías. Entre los doce apóstoles, Pedro fue el primero en reconocer a Cristo como el Mesías, por lo que Cristo no solamente le cambió el nombre diciendo, te llamarás Cefas o Quefas, que significa roca, piedra, Pedro, sino que también le dio las llaves del reino de los cielos. Pedro estuvo cerca de Cristo en varios eventos, en la transfiguración, y también cuando Cristo en el huerto de Getsemaní estaba preparándose para su pasión. Pedro fue un apóstol valiente, porque cuando vio caminar a Cristo sobre las aguas, quiso ir hacia él y comenzó a caminar, pero por falta de fe se hundió. Pedro, lamentablemente por miedo, cuando Cristo estaba siendo juzgado, lo negó, pero posteriormente se arrepintió, y Cristo lo perdonó después de la resurrección, preguntándole tres veces si lo amaba, en alusión clara a las tres veces en que Pedro lo había negado. Después de que Cristo resucitó, Pedro empezó a predicar especialmente a los judíos, y cuando comenzó la persecución, se dirigió a Antioquía, donde tuvo su primera cátedra como obispo antes de viajar a Roma, donde predicaría también, y lamentablemente en la persecución de Nerón hacia el año 64, fue apresado. Antes de esto, dice la tradición, que sus discípulos le pidieron que huyera de la ciudad, y cuando Pedro iba huyendo por la vía Apia, se encontró a Cristo, una visión de Cristo, y Pedro le preguntó, cuo vadis, que significa, ¿a dónde vas? Y Cristo le dijo, voy a Roma a que me crucifiquen de nuevo. Con esto, Pedro entendió que tenía que regresar a Roma y dar testimonio, aún en el martirio, para todos los discípulos. De esta manera, Pedro fue atrapado, fue llevado a la cárcel Mamertina, y después llevado a un circo construido por Nerón y Calígula en la colina Vaticana, en el Vaticano, y ahí, condenado a morir crucificado. Cuando llegó el momento de la ejecución, Pedro dijo, por favor, crucifiquenme de cabeza, porque yo quiero tener la cabeza donde mi maestro tuvo sus pies. Fue sepultado junto al circo, y en ese lugar se construyó más adelante la basílica de San Pedro, que está levantada exactamente sobre su tumba. Pidamos a Pedro que bendiga a nuestro pontífice, que es su sucesor, y que también nos ayude a nosotros a ser piedras en la fe.